¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Hoy asistimos a una tragedia de proporciones. El drama que se instaló en la población O'Higgins del Cerro Alegre de San Antonio cuando pasadas las 11 de esta mañana se decreta un incendio en una residencia, específicamente en el pasaje Arturo Pratt número 15. La residencia resultó totalmente destruida por la acción del fuego y lo más dramático de todo es que en este hecho una niña de apenas 3 años perdió la vida. Vamos a revisar de inmediato las imágenes que captamos con nuestro equipo periodístico y el camarógrafo Enrique Gaete. Tal como les decía, pasadas las 11 de la mañana se decreta la alerta en la central de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de San Antonio y se despachan varias unidades de las tres compañías del Cuerpo de Bomberos hasta el pasaje Arturo Pratt en el sector de Cerro Alegre, justo a un costado del cementerio parroquial de San Antonio. En ese lugar, según notificaba a esa hora la emergencia, una vivienda estaba siendo arrasada por el fuego. De inmediato llegaron los bomberos hasta el lugar y fue ahí cuando se toparon con un hecho que ya está siendo investigado por la Fiscalía del Ministerio Público, ya que una pequeña de apenas 3 años se encontraba encerrada con candado, de acuerdo a lo que han dicho los propios bomberos, a la misma hora que se decreta el fuego. Concurrieron al hogar varios carros de las tres compañías del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, excluyendo de esto solo a San Juan, que es especialista en incendios forestales. Pero las otras tres compañías del Cuerpo de Bomberos de San Antonio se hicieron presentes con más de 30 voluntarios en el lugar del siniestro que en cuestión de minutos lograron controlar el fuego, pero que nada pudieron hacer para salvar la vida de esta menor. En ese mismo lugar conversamos con el segundo comandante, Jaime Cepeda, quien entregó los primeros antecedentes sobre este hecho y confirmó que la residencia se encontraba con sus puertas trabadas al momento de la llegada de los bomberos al lugar del incendio. Estas son las declaraciones del segundo comandante, Jaime Cepeda. Cuando llegó la primera unidad al lugar, se encontraba una casa con bastante humo y llama en su interior. Se procedió a extinguir la llama. Debo decir que la casa se encontraba completamente cerrada, con llave, producto de lo cual una vez que ingresamos al lugar nos encontramos, aparte de una destrucción casi total de la casa habitación, con una menor de edad lamentablemente fallecida en el lugar. ¿En qué momento bomberos se entera que hay una menor de edad al interior de la vivienda? Mira, el Cuerpo Bombero se entera una vez que llega al lugar y procede a trabajar en el lugar. ¿La menor estaba sola? Al parecer se maneja esa información. Repito, cuando llegó el Cuerpo Bombero, la casa estaba con llave. Las declaraciones del segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, Jaime Cepeda, jefe del operativo que tuvo que montar el voluntariado local en el pasaje Arturo Prat número 15 de la población O'Higgins, en el sector de Cerro Alegre de San Antonio, donde esta residencia fue totalmente arrasada por las llamas. Concurrieron al lugar también carabineros de la primera comisaría de San Antonio, que una vez que confirmaron el hallazgo del cuerpo de esta menor, aislaron el sitio del suceso. La pequeña víctima fatal de tan solo tres años fue identificada como Juanita Carrasco Gómez. Reitero, Juanita Carrasco Gómez de tan solo tres años. Y aquí es donde empieza la investigación que ya lleva adelante la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio, porque no hay claridad al respecto de quién estaba al cuidado de la menor. Se ha dicho, por ejemplo, durante la jornada que su madre la dejó al cuidado de un tío mientras tenía que concurrir a una feria cercana. Sin embargo, este tío a su vez dice que deslindó responsabilidad en otro tío de la niña, que sería quien debía haber estado al cuidado de ella al momento de decretarse el incendio. Lo concreto es que la residencia resultó totalmente destruida por acción del fuego y que la menor se encontraba encerrada con llave a la llegada de los bomberos. Un hecho que ya está siendo investigado, decíamos, por las autoridades pertinentes. Se constituyó en el lugar del siniestro la Fiscalía del Ministerio Público, representada por el fiscal Álvaro Pérez Verde Ramos, quien tan pronto pudo conocer los primeros antecedentes de este hecho, se refirió a lo que había acontecido en este lugar y a la investigación que se está llevando adelante. Se ha encontrado fallecida al interior una menor de A, de aproximadamente tres años de A, conforme, digamos, a los datos iniciales que se nos están otorgando. Ya ha concurrido, digamos, carabineros al primer llamado de la emergencia, ha concurrido también bomberos. Ya estos se encuentran trabajando en lo que dice relación con el amago del incendio y en lo que guarda relación con la investigación se ha dispuesto desde ya, digamos, la investigación por parte del Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos de San Antonio. Se ha, además, solicitado la presencia de la Brigada de Homicidios, BICRIM San Antonio, con la finalidad de poder, digamos, realizar la investigación a cabalidad e investigar todas las posibilidades con respecto a este siniestro. Las declaraciones del fiscal del Ministerio Público, Álvaro Pérez, en el mismo lugar de los hechos donde reinaba la consternación. Las caras de los vecinos lo decían todo. El dolor de los familiares de la pequeña Juanita Carrasco Gómez también. Su madre tuvo que ser trasladada en estado de shock al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y más tarde sus restos fueron levantados y remitidos al servicio de anatomía patológica, donde la autopsia va a ser determinante para establecer la verdadera causa de muerte de esta menor, cuyo cuerpo fue encontrado entre las ruinas de esta casa, arrasada por el fuego. También en el mismo lugar, el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, Jaime Cepeda, hacía un insistente llamado a la comunidad de San Antonio, especialmente en esta fecha, para que tenga cuidado con las luces, con todos estos artefactos que se usan para adornar las residencias y también los árboles de Navidad. Hizo un especial llamado de atención para que la gente, quiero decir, esté alerta y preste más cuidado al momento de adornar a los árboles de Navidad, ya que se presume que pudo haber sido una sobrecarga eléctrica la que provocó el incendio en esta residencia, cosa que de todas maneras van a determinar los peritajes que aún no se han dado a conocer. La advertencia del jefe de los bomberos de San Antonio a la comunidad de nuestra zona. Nosotros queremos hacer un llamado en estas fechas al autocuidado, a la autoprotección, al no dejar a los menores de edad solos y también aprovechar la instancia de verificar los aguinaldas de Pascua que estén certificadas para no lamentar otras desgracias en este mes de diciembre. Y una de las preguntas que surge de inmediato en toda esta historia es quién se hace responsable. La pregunta que siempre surge, ¿cómo es posible que una niña de tan solo tres años esté solo en su domicilio? Y lo que es peor, encerrada bajo llave, cosa que ante una emergencia de esta naturaleza no hace sino complicar la acción de los rescatistas. Le preguntamos específicamente al fiscal Álvaro Pérez por este tema, sobre eventuales responsabilidades en la muerte de esta menor, y esta fue su respuesta. Eventualmente podría existir una responsabilidad por omisión, sobre todo si se trata de una menor de edad de tres años, pero uno siempre tiene que también, digamos, conocer que en estas circunstancias de vida y en estas situaciones de vida, por cierto, en muchas oportunidades, ya los menores deben permanecer solos en su hogar, ya sea porque los padres, digamos, deben salir a realizar algún trámite o a veces incluso, digamos, porque lisa y llanamente deben salir a trabajar. Ya desde ese punto de vista, por cierto, digamos, tendremos que determinar las circunstancias especiales, pero en principio entendemos que esto es un lamentable suceso y que significa, digamos, un tremendo dolor para la familia, digamos, y para los vecinos respecto al fallecimiento de la menor, ¿no? Ya está dicho entonces un voraz incendio en el pasaje Arturo Pratt de la población O'Higgins, en el sector de Cerro Alegre, deja como saldo una víctima fatal. Se trata de Juanita Carrasco Gómez, una pequeña de tan solo tres años que al momento de declararse las llamas en su domicilio de este lugar se encontraba sola, las puertas estaban trabadas, los bomberos nada pudieron hacer por rescatarla y es la tragedia a la que hemos asistido durante esta jornada. Un dolor que envuelve a una familia de San Antonio, una investigación que se está llevando adelante y también una voz de alerta para los padres a tener más cuidado con los niños. No es posible, reitero, que una menor de tan solo tres años esté sola en su domicilio, encerrada con llave cuando suceden cosas de esta naturaleza. La verdad es que nadie quiere convertirse en juez, pero sí, esto puede servir como un llamado de alerta. Para lo que decía el fiscal del Ministerio Público de San Antonio, que es una realidad en muchas familias de escasos recursos que los niños deben quedar solos. Para prestar atención también a lo que dice el jefe del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, en el sentido de estar atentos a las condiciones eléctricas de los domicilios, porque en cuestión de minutos no solo se puede desatar un incendio, sino que lo que es más grave puede convertirse esto en una verdadera tragedia, como lo que ocurrió durante la jornada en el Cerro Alegre de San Antonio, donde estuvieron nuestras cámaras, donde estuvo nuestro equipo periodístico. Porque siempre decimos, no hay que esperar hasta mañana para saber lo que sucede hoy, es lo que teníamos para contar y desde luego ampliamos en ediciones posteriores. Muy buenas tardes.